... Se perfila la montaña con las primeras llegadas en alto. Siguiendo la tradición colombiana, Nairo Quintana, el escalador del equipo Movistar, aprovecha su terreno de juego favorito. Es uno de los outsiders de este tour. Luego Colombia está muy contenta por que yo esté aquí, porque es un representante del país. Se llama Nairo Quintana, ha ganado el tour del porvenir y es un excelente escalador. La cualidad de Nairo es la montaña. Nació a 3.000 metros por encima del nivel del mar y está acostumbrado a subir y bajar. Es la joven promesa colombiana. La gente quiere que seamos los grandes de la nueva generación. Sí, de cierta forma es una presión, pero yo lo tomo como un compromiso ante la gente y espero que las cosas salgan bien para poder ser lo que la gente dice que voy a hacer. ... ... ... ... ¡Gracias!